hoy plaga nombre que aguados andan hoy otra vez hoy plaga es que es que yo como ando así ni hablar bien puedo ni escucho tampoco hablando así quien se lo echó usted se tiró el pedo y este alguien sabe que venimos a hacer aquí pues no yo no sé por eso les estoy preguntando veo que andan que andan a hacer un balón por ahí si veo que andan un balón por ahí a jugar a jugar venimos pues estamos en el salvador 4k y el salvador 4k también juega a fútbol sí y por qué y por si no está lleno nada en oiga pey oiga usted calladito si le gusta jugar cosas que sí son juegos mire aquel día este hilo no me deja mentir la vela del abuelo de él daban lástima daban lástima mire unas multitudes hipotes como de unos 14 años a los 14 a 8 años mire una reguera el niño ay 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 tirale tirale ay dios mío bendito dije yo pensando yo dije yo si tuviera dinero yo invirtiera en un hospital psiquiátrico porque dentro de 4 o 5 años un montón de locos que vamos a tener si 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 ya nadie juega este tipo de juegos así en en honduras un niño que se mató porque perdió una guerra de esa una una partida y no me acuerdo tiene la zona y fíjate que hay los efectos mire porque el sapo por muchos cuadros mire como ha quedado todo huela sapo voy a poner un ejemplo sugar hasta talco había comprado para los mercados y yo me decía papi regaleme un poquito de talco para los pies porque el talco lo tengo para los dedos para comprarse una camisa una calzoneta que le combinen los en los contras mira pues nos han alentado ahí mire fue una buena inversión en un hospital yo le aseguro que nos hacemos millonarios si hacemos eso es que pagan por rondas en Free Fire si uno puede jugar completamente gratis ajá imagínate que hay cuentas regulares que básicamente no se trata de pagar si no van a adictar 150 o 200 dólares cuentas regulares si es que eso quita tiempo ajá quita tiempo es como TikTok bien adicto se hace sabes que tal vez no pierde tiempo en redes sociales viendo Facebook o Instagram o algo si también todo si si hace otra cosa pero mira sabes que a veces los culpables son los papás porque le dan teléfono a muy pequeñera si desde chiquita nosotros en aquellos tiempos ni de teclas ni teléfonos de teclas teníamos si yo me acuerdo que mi primer teléfono yo lo compré cuando tenía como 19 años y un teléfono Motorola así mira de los cabezones no hombre ahora con el juego ahora no hombre ahora no ahora qué una rayita tiene el teléfono se lo voy a cambiar le voy a comprar uno carro mira 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 ay 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 y ese teléfono es de niña o es de niño ay ay no yo no me fijé en eso un iphone ni yo tengo iphone imagínate de teclas ajá si si pero ese juego de la culebrita no te genera una adicción pero lo jugaste si lo jugué pero era como para medio distraerme ah no pero no se convertía en un vicio como el free fire ajá si yo juego free fire y no había torneos y cosas y no gastaba la radio ajá y buscando señal ajá eso sí y uno sufría si no tenía audífonos porque los audífonos eran la antena ajá si no no funcionaba si es cierto ¿quién tuvo de unos blues que traían televisor es cierto cuando empezaron a salir los de televisión eran bien chivos y cuando empezaron a salir los que tenían el teclado lo abrías para arriba para arriba un carrito un carrito que vos chocabas así con un carrito ah también era chivo eran aquellos delgados que se abrían así pero que uno les podía abrir así que se abrían así ajá sí era motorola motorola real ajá era cuadrado motorola y otra también que fueron los primeros que traían como no chat privado sino que como la red social propia de ellos porque traían bien que tenías que dar un código y solo con ese código pero solo los que tenían yo como nunca tuve no sé de qué estás hablando y ahora es similar como los reloj de esos los los cómo se llama ajá que ahí te caen los mensajes y puedes contestar si vaya era similar a eso si son más inteligentes obviamente más avanzado no estamos en 4k vaya entonces uno está durmiendo y el teléfono a media hora se despierte dice o estás quemando muchas calorías porque pensé que está corriendo vaya eso no no lo detecta el reloj diana si lo detecta o sea que con eso es fácil rebajar micrath los viejitos ajá solo los viejitos ajá y ahí empezó como ahora y yo dije y pey que tiene que ver en esto dije yo yo dije todos los vicios de jugar así videojuegos ahora a mí me gusta jugar otras casas de juegos ¿cuáles? ajá juegos diferentes ajá ¿cuáles? juegos naturales naturales ya no jugamos nada de juegos dice papi peligrina te gusta jugar todos esos son bonitos sí, sí el escondelero sí, era chivo nosotros no sé cómo le llaman aquí pero a ella le llamamos tentarro agarra yo la ayuda agarra la pelota que es como una pelota y le tienes que pegar y te escondes es un chivo no, 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 no cada quien tenía un palito y lo ponía para la pelota y con la pelota le pegaba y el palito que se caía tenía que agarrarlo y tirárselo ay, no de gajos ay, no, no, no no, no sí me parece aburrido él era mica fruta porque es muy aburrido porque si te la ponen ahí tenés que estar parado es muy aburrido a mí a mí me gustaba jugar este como se llama ladrón librado declaró la guerra como es así a un círculo y cada quien era un país va entonces digamos a mí yo tengo la pelota y decía declaró la guerra y vos el salvador decía el salvador la pelota y salíamos corriendo y desde donde la agarraba la agarraba daba 55 pasos todos se quedaban parados y le pegaba a uno que pasaba a ese le tocaba a ese le tocaba a ese le tocaba que chivo también arranca cebolla es de esconderse solo uno la va a traer la pelota la pelota aquí la pongo y los comienzo a buscar me encuentro un y vengo tentarlo para que yo estoy escondido que no más le puedo volver a pegar y los que ya están afuera se pueden volver a esconder ayer archivo porque agarraban de pato en la noche era más chivo y más si jugaba en la bicha que uno le gustaba ah si segura manoseada manoseada también si el escondelero era bonito jugar escondelero como con el novio si yo no tenía novio en esos entonces y a todos los allá y uno nunca salía por estar con el bicho esto con el barro pe ahí conoció a chilolo ay no fue allí pasmado ya estaba tóxico ya y entonces pues van a jugar o no van a jugar este chivo es malo a mi nunca me encontraban yo cuento mi mamá tiene buenas ideas si usted tiene buenas ideas para jugar si que juguemos gallinitas cien ah si mire empezaron con la antigüedad de p dice luego de pasar a quien le importe le pusieron a hablar de teléfonos luego de los juegos y el bvm luego pasaron por motorola por por blackberry por 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 nokia te interesa este tema no me dice porque no sabes cómo se llama juegos de antaño tradicionales